Top 10 Universidades más caras del mundo Universidad de Chicago Fundada en 1890 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, cuenta con un total de 87 premios Nobel y 49 Rhodes Scholars. Es muy conocida por su investigación. En 2008 invirtieron 423.7 millones de dólares en investigación científica. Sus resultados han jugado un papel importante en el desarrollo de la economía mundial, la sociología y la física. El Departamento de Física de la Universidad es responsable de la primera reacción nuclear autosustentable del mundo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue profesor y catedrático de la universidad por 12 años. Entre los alumnos más reconocidos se encuentra Enrico Fermi, Milton Friedman, George J. Stigler, entre otros. Tiene una facultad de pregrado y 7 escuelas de posgrado. Tendrás que disponer de 57.711 dólares anuales para costearla. Por tan solo 57.820 dólares anuales, puedes acceder a esta universidad privada, fundada en 1876. Es la primera dedicada a la investigación en los Estados Unidos, situada en Baltimore, Maryland. Ofrece programas de pregrado y posgrado y en su campus principal de Baltimore. Además, la universidad tiene campus en Montgomery, Washington, D.C., Bologna, Italia y en McKean, China. Entre sus alumnos más destacados se encuentran 30 premios Nobel. John Hopkins es una de las instituciones académicas y de investigación más importantes del mundo. Parsons, The New School for Design. Conocida como Parsons, es una escuela de arte y diseño de la Universidad de The New School en la ciudad de Nueva York. Fundada en 1896, es una de las universidades más prestigiosas de arte y de diseño en el mundo. Se encuentra ubicada en Greenwich Village, en Nueva York. Es miembro de la National Association of the School of Arts and Design, NASAR, y de la Association of Independent Colleges of Art and Design, ICAD. Entre los alumnos más destacados se puede nombrar a Mark Jacobs, Donna Karan, Tom Ford, Zach Posen, Adolf Gauthier, y la matrícula anual es de 57.910 dólares. Es una universidad privada de artes liberales ubicada en California, Estados Unidos. Fundada en 1946, es una organización independiente, mixta y una universidad, con un costo total de 60.010 dólares anuales. Se centra principalmente en la educación universitaria, pero en 2007 se estableció en la Escuela Robert Day de Economía y Finanzas, que ofrece maestrías y programas mundialmente famosos. Wesleyana University Es una universidad de artes liberales ubicada en Connecticut, Estados Unidos, fundada en 1831. Actualmente cuenta con alrededor de 2.700 estudiantes. Fue fundada por el creador de la Iglesia Metodista, John Wesley. Es la segunda escuela más productiva del país a nivel de graduados, que realizan estudios de posgrado. La universidad otorga títulos de maestría de investigación en muchas disciplinas académicas, y otorga títulos de doctorado en Biología, Química, Matemáticas, Informática, Biología Molecular y Bioquímica, Música y Física. Su costo total por año se sitúa en 60.184 dólares. Dartmouth College Es una de las nueve universidades americanas fundada por los británicos antes de la Revolución Americana. Fundada en 1769, ubicada en Hannover, New Hampshire, Estados Unidos. Tendrás que desembolsillar 60.198 dólares anuales. Pertenece a la Ivy League y dispone de un programa de pregrado en artes liberales y prestigiosas escuelas de posgrado, en Medicina, Ingeniería, Administración, Dirección de Empresas, así como también cuenta con 19 programas de posgrado en Artes, Humanidades y Ciencias. Según las estadísticas, los alumnos egresados de esta universidad suelen ganar un salario promedio más alto que los egresados de cualquier otra universidad como Harvard, Stanford o Yale. Universidad de Columbia Ubicada en la ciudad de New York, es la institución más antigua del estado, fundada en 1754. Tiene 98 ganadores del premio Nobel y son los administradores del premio Pulitzer Anual. Entre sus alumnos más reconocidos se encuentran 29 jefes de estado como Barack Obama, Alexander Hamilton y asimismo se incluyen 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, 20 multimillonarios vivos y 26 ganadores de los premios Oscar. Actualmente cuenta con alrededor de 20.000 estudiantes y tiene solo un 8% de elegibilidad y un costo anual de 61.116 dólares. Universidad de Nueva York Es una universidad privada de investigación, fundada en 1831 por Albert Galatini. Ubicada en Greenwich Village, New York. Su costo total por año es de 61.467 dólares. Es reconocida por sus investigaciones y fama con estudiantes internacionales con el programa de intercambios más grande del país. Es la cuna de 36 premios Nobel y 16 premios Pulitzer. Asimismo también cuenta con 10 galardonados con la Medalla Nacional de la Ciencia. Cuenta con 6 grandes centros en Manhattan y con instalaciones propias en Londres, París, Tel Aviv, Buenos Aires, Florencia, Praga, Madrid, Berlín, Acra y Shanghái. Tiene un porcentaje de admisión del 34%. Es una universidad privada de artes liberales y humanidades ubicada en el condado de Winchester en Junkers del estado de New York. El costo total es de 63.200 dólares anuales. Es conocida por su alto nivel académico, basado en una baja porción de alumnos por docentes y sus estudios altamente individualizados. En ella estudiaron Yoko Ono y JJ Abrams. Ocupa el puesto 57 en la categoría de Universidades Nacionales de Artes Liberales por el US New World Report. Asimismo es nombrada como la institución de educación superior por los mejores profesores en Estados Unidos por la Princeton Review en 2013. Universidad de Georgetown Es una universidad católica que ofrece titulaciones de grado y posgrado, máster y doctorado. Tiene cuatro facultades de pregrado y tres escuelas de posgrado. Entre los antiguos alumnos destacados se podría nombrar a Abdalá II de Jordania, actual rey de Jordania. Bill Clinton, residente de Estados Unidos de 1993 a 2001. Felipe de Bourbon, actual rey de España. Laura Chinchilla, presidente de Costa Rica de 2010 a 2014, entre otros. Es una universidad para personas élite y su costo anual es de 60.000 euros, algo así como 65.776 dólares.